Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María Luisa Valdés Muy bien, vas a cantar Sí, señor, voy a cantar Sí, señor, voy a cantar María, gracia plena Ave, le ave dominus Dominus tecum Sí, señor, voy a cantar Yo ya estaba pensando en hacer Un análisis de la canción Del apoyo en el ave María Y la respiración Pero pues no, me cortaste la respiración Tú a mí No me imagino Que otra cosa puedas dar Si yo te doy el pase No me imagino Que otra cosa pueda ser Mejor que esta Yo creo que por ahora No, discúlpame No voy a darte el pase Fue original Sí Este Pero no Me parece muy vulgar Hay que hacer ejercicio Y ponerse más firme Muy interesante Muy sorprenderte Efectivamente Vamos a volver más religioso Indudablemente El único caliente soy yo Aquí de esta historia Héctor dijo que no Lorena dijo que no Muchas gracias Yo, no sé Gracias, gracias Suerte para la próxima vez A mí me divirtió Lo que hiciste Sigue bailando ¡Suscríbete al canal!